No podemos negar que Jerusalén a través de las edades ha generado una cantidad de emociones en las personas que la han conocido. Empezando por David, que fue el primero en ver la ciudad y decididamente la conquistó y luego él le puso Jerusalén. Y a partir de ahí, el reino unificado, luego vinieron los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, todos han querido tener el control de esta ciudad. El año 1200 de nuestra era, llegaría entonces los árabes, los musulmanes con Saladino a la cabeza, a conquistar esta ciudad y empezarían las cruzadas. Un intento por los cristianos y los judíos de recuperar a Jerusalén. Luego por el 1500, los otomanos derrotan a los árabes, se toman el control de la ciudad. Y a partir de ahí, durarían casi 400 años con el control de esta ciudad, hasta el año 1917, cuando el imperio británico retoma el control de Jerusalén y promete a sus habitantes libertad religiosa. Sin embargo, dentro de esta ciudad había una mezcla demasiado grande y densa de diferentes religiones. Los armenios, los musulmanes, los judíos, los cristianos, todos querían tener control político y religioso sobre la ciudad y esto generó demasiadas revueltas. Como en el 46, la denominada revuelta del Sábado Negro. En fin, solo por mencionar una. Finalmente, en el 48, Jordania e Israel firman un cese al juego y prometen que van a respetar la libertad religiosa y dividieron la antigua ciudad en cuatro partes, que se conoce como los cuatro cuartos de la ciudad. Un cuarto judío, un cuarto cristiano, un cuarto armenio y un cuarto musulmán. Más o menos eso es un resumen de lo que ha sucedido en esta ciudad.